La Diplomacia Argentina De todas maneras yo creo, y el entrevistado nos lo va a confirmar, estas cosas generalmente son acuerdos que llevan meses habitualmente y que no es por haber estado borracho que se firmó esto, sino por haber sido... Ideológicamente identificado con la entrega, sin ninguna duda. Tenemos en línea el gusto de saludar a Guillermo Carmona, Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina. Guillermo, aquí estamos, Hugo Gullman junto con Eduardo Bior y Larry Levy saludándote. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto. Igualmente. Bueno, ahí de alguna manera mientras conversábamos hacíamos un poco la presentación de la nota, ¿no? Un acuerdo no lleva una noche de copas y cerramos trato, ¿no? Sin lugar a dudas, la conducta que le atribuye el ex vicecanciller británico Alan Duncan al ex vicecanciller argentino Carlos Foradori resulta reprochable, una conducta grave, que como ha dispuesto el canciller, como se está operativizando desde la cancillería, da lugar al inicio de una investigación sumaria. Eso es un hecho que no se puede relativizar, ¿no? Sobre todo por el tenor y por quién informa. Esto no ha sido una versión que largó el gobierno argentino, que largó alguien aquí en la Argentina. Está publicado en un libro, un libro publicado por uno de los protagonistas de esa historia. Pero, sin lugar a dudas, la gravedad no está focalizada en esa posible inconducta. La gravedad tiene que ver con una política, una política que el macrismo planteó durante el último tramo de la campaña electoral de 2015. Ya en ese momento, ustedes quizás lo recuerden, uno de los responsables de la política exterior macrista había anticipado en el Reino Unido que no iba a continuar funcionando la Secretaría de Malvinas y que iba a haber un giro en la política. Y esto se materializa en este comunicado conjunto de nueve meses después de haber asumido Macri en el gobierno. Diez meses después. Esto que se conoce como Acuerdo Corador y Duncan o Pacto Corador y Duncan. Es un giro en la política exterior. Que implicó dejar de lado la reivindicación de soberanía y avanzar en una agenda de cooperación que no solo no tenía como eje la cuestión de la soberanía sobre Malvinas, sino que ponía en el centro de la discusión la remoción de la legislación que sanciona a la actividad ilegal que autoriza el Reino Unido de Malvinas, especialmente pesquera y hidrocarburífica. Guillermo Carmona, Larry Levy te saluda. Te quiero preguntar si se puede mensurar el daño que hizo el gobierno de Macri con respecto a nuestras pretensiones sobre nuestros derechos, sobre las Malvinas. ¿Cuánto retraso causa en una disputa que venimos llevando después del 82, sin un trabajo y sobre todo profundizado a través del gobierno de Néstor y Cristina, de los gobiernos de Néstor y Cristina? ¿Cuánto se retrocedió con Macri? Miren, yo estoy convencido de que si no hubiera sido por la fuerte oposición que generó la toma de conocimiento de ese comunicado conjunto del 13 de septiembre de 2016, los daños hubieran sido enormes e irreparables. Hubo una fuerte resistencia desde el Congreso de la Nación y también hubo una resistencia de determinadas expresiones académicas, de excombatientes también, que fue muy muy importante, que de algún modo llevó a que quedaran minimizados los impactos negativos de esto que allí se proponía. Sobre todo porque esto apuntaba a derogar las leyes, la ley de hidrocarburos vinculada con la exploración y explotación en el Atlántico Sur, en la plataforma continental, y a derogar la legislación en materia pesquera. Eso no ocurrió, hubo una fuerte resistencia, y era el núcleo central a lo que apuntaban los británicos como beneficio que querían obtener, y también en lo que demostraba predisposición para conceder el gobierno de Macri. En otros terrenos también se produjeron consecuencias, el macrismo avanzó en un esquema de vuelos que le permitían la salida a quienes realizan actividades en las islas directo a un tercer país. Estos vuelos que se pautaron hacia San Pablo se perdían vuelos semanales con una escala mensual en Córdoba. Y esos vuelos siempre el Reino Unido procuró obtenerlos, hubo una reticencia marcada de gobiernos anteriores al de Macri, porque eran los vuelos que buscaban favorecer el recambio de tripulaciones de los pesqueros ilegales, el recambio de dotaciones de quienes trabajan en la actividad hidrocarburífera ilegal, y lo que es más grave, posibilitaba el cambio de dotaciones militares en la base de Montegrable en Malvinas. Así que eso sí se concretó, el gobierno de Macri en 2018, a través de una minuta, un documento autorizó ese vuelo, ese vuelo se comenzó a operar en noviembre del 2019, y es un vuelo que nuestro gobierno ha dejado sin efecto, ya notificamos al Reino Unido y a Brasil, por ser el destinatario de los vuelos, o punto de arranque de los vuelos, se han hecho notificaciones dejando sin efecto esos vuelos entre Malvinas y San Pablo. Y también avanzaron un acuerdo en materia antártica, que también estamos en proceso, en una acción reparatoria, dejándolo también sin efecto. Bueno, hola, te saluda Eduardo Bior. Sí, Eduardo. Te quería preguntar, bueno, dos cosas. Primero, está previsto repudiar en general el comunicado de Forador y Duncan, y segundo, cuál es el estado actual de las relaciones con el Reino Unido respecto a Malvinas y el Atlántico Sur. El comunicado de Forador y Duncan hoy es letra muerta, no tiene ningún efecto ni jurídico ni práctico. Esto a partir de las acciones que ha llevado el gobierno nacional, el gobierno del presidente Alberto Fernández adelante. Hemos desandado todos los efectos negativos que el acuerdo podía generar, y en ese sentido hemos seguido un proceso, un proceso que con la intervención de los organismos pertinentes de la Cancillería dejaremos en claro ante el Reino Unido que no tiene ningún efecto. Hay que tener en cuenta que toda la actuación de Foradori, de la ex Canciller Malcorra, del ex Canciller Forí y de otros funcionarios que actuaron para que esto se pudiera concretar, ya sea convenir estos términos del comunicado conjunto o luego avanzar en la ejecución, como hizo Forí. Todo eso se hizo sin dictamen legal, eludiendo la intervención de los organismos competentes dentro de la Cancillería. Y lo que nuestra gestión viene haciendo es que para desandar cada uno de esos pasos seguimos los estrictos procedimientos legales que corresponden. Esto también es parte de la acción reparatoria que está llevando adelante la gestión. En cuanto a la relación con el Reino Unido, nosotros sostenemos una relación diplomática. Esa relación diplomática con el actual gobierno tiene, en el marco de lo que establece la Constitución Nacional Argentina, tiene como eje el reclamo de soberanía al Reino Unido. En todos nuestros contactos, por cualquiera de los temas de la agenda bilateral, está presente el tema Malvinas, y creemos que es la forma de generar las condiciones para que el Reino Unido no eluda más el cumplimiento del derecho internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas, en torno a que debe resolverse la disputa de soberanía por la vía de la negociación. Así que, esta es la actitud y la posición con la cual el actual gobierno abordó el tema. La semana pasada, la secretaria del Foreign Office, Liz Ross, dio un discurso oficial en el que fijó los lineamientos de la política mundial del Reino Unido, en los cuales directamente explicitó lo que ya viene diciendo el primer ministro Boris Johnson sobre Global Britain. O sea, Gran Bretaña debe estar presente en todos los escenarios del mundo y ella explicó cómo la OTAN debía intervenir globalmente, no incorporar nuevos miembros, sino meterse en todos los grandes temas del mundo, qué sé yo, el Indo-Pacífico, el sistema de Taiwán y demás. Considerando la presencia militar británica en Mount Pleasant, ¿no es un riesgo esa política? ¿No puede traernos riesgos extras un agravamiento de la presencia militar, provocaciones, sobre todo en relación al futuro de la Antártida? La Argentina denuncia internacionalmente el proceso de militarización en Malvinas y el gobierno argentino, el actual gobierno ha denunciado en distintos ámbitos internacionales la continuidad y el aceleramiento del proceso de militarización en Malvinas. Recientemente el canciller Cafiero participó de la cumbre de desarme en Ginebra y desde allí tuvo una clara posición de rechazo de ese proceso de militarización y con un fuerte cuestionamiento a esta tendencia del actual gobierno británico a involucrarse en escenarios internacionales a partir de sus colonias en distintos lugares del mundo generando tensiones en zonas que son zonas de paz como es el Atlántico Sur. Esta es una denuncia constante que llevamos adelante y es un tema que seguimos muy de cerca desde la cancillería y en conjunto con el Ministerio de Defensa argentino. En cuanto a esta política Global Britain es una política que no deja de generar cuestionamientos de otros estados. Tengamos en cuenta que el proceso de militarización en el Atlántico Sur no solamente lo cuestiona la Argentina sino que lo cuestiona en todos los países de la región. De hecho nos acompañan los países sudamericanos latinoamericanos y caribeños en nuestra denuncia de que se está violando lo que está consagrado por Naciones Unidas como una zona de paz libre de armamentos nucleares refiriéndose al Atlántico Sur. Y por otro lado Argentina viene empujando la reactivación esto se va a producir en junio o julio la reactivación del mecanismo de la zona de paz y cooperación que compartimos con los países sudamericanos con costas al Atlántico Sur y los países africanos con costas al Atlántico Sur. Así que es un tema que está muy muy presente en la agenda de la política exterior argentina en este modo. Te quiero hacer una última pregunta que quizás no es inmediata de tu área pero que tiene que ver con esto. Existe una preocupación bastante fundada sobre las actividades británicas probablemente para estatales por no decir directamente injerencia estatal por ejemplo en las propiedades de Joel Lewis en la Patagonia se ha demostrado la Inspección General de Justicia ha demostrado que las estancias de Joel Lewis no cumplen una función económica entonces ¿qué función están cumpliendo? el aeropuerto privado que tiene cerca de la costa atlántica en Bahía Dorada en Río Negro es decir son signos por decirlo con cuidado de una presencia británica no convenida dentro del territorio argentino? es un tema efectivamente que no es de mi área soy muy cuidadoso al momento de opinar sobre sobre el tema yo lo que sí considero es que estamos ante una situación cualquier situación que se ve sobre el territorio continental argentino se tiene que aplicar plenamente la legislación argentina las instituciones públicas provinciales municipales provinciales y nacionales deben hacer aplicación estricta del derecho nacional y no soy procliva considerar que estos casos generen situaciones de conflicto internacional porque hacerlo sería reconocer una situación que no existe aquí hay un particular es un privado que por su nacionalidad puede responder a intereses de otro país se tiene que aplicar estrictamente la legislación en materia de acceso y permanencia de extranjeros en relación con la tierra y no mezclar las cuestiones que pueden tener que ver con la legislación nacional que se aplica a alguien que aún siendo extranjero es habitante del territorio o alguien que ha invertido en el territorio mezclándolo con consideraciones de naturaleza internacional sería darle una enorme ventaja a cualquier país extranjero si nosotros consideráramos que quien tiene una posesión en la Argentina una propiedad en la Argentina representa al país extranjero entonces no soy proclive a considerar ese tipo de guillermo carmona te agradecemos muchísimo el contacto muchas gracias a usted ha sido un gusto igualmente un abrazo grande era guillermo carmona el secretario de malvinas antártida y atlántico sur en la cancillería argentina para la gaat en el el la la me al y a mail .. mi